¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? ¿Qué es la gestión de los riesgos en la ciberseguridad? Voy a pasar primero, vamos a hablar con Ricardo Barasa. Por lo que hemos oído en estas ponencias y en el otro mes redondo, es bastante claro que uno de los retos principales es concienciar a las organizaciones y sus empleados, clientes, en las realidades de la amenaza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debemos estar haciendo aquí en la universidad? ¿Cuáles deberían ser nuestros retos principales? ¿Y qué veis en otros, qué están haciendo otras instituciones similares? Muchas gracias, Robert. Primero, agradecer tanto a la Universidad Francisco de Vitoria como a IAPP por invitarnos y, sobre todo, colaborar también desde ISACA a Madrid en este evento. Nosotros, ISACA es una asociación profesional similar a la IAPP, nosotros más en el mundo de la auditoría, de la ciberseguridad, de la gestión de riesgos informáticos, también ahora en temas de la privacidad. Y lo que sí estamos siempre es muy pendientes de los universitarios. Los universitarios son los profesionales de mañana y también tenemos, bueno, os podéis asociar, podéis tener acceso a eventos. Esta tarde tenemos un evento que vamos a hablar del Esquema Nacional de Seguridad, que es muy interesante. Pero bueno, después de IAPP lo tenemos complicado. Ser entretenidos, divertidos y, sin duda, lo que sí vamos a conseguir es ser breves. Dipa, quería hacer un comentario. Nos ha enseñado lo que hay en el mundo real. No nos ha enseñado a hacer esas cosas. Y yo pongo un símil similar. Si yo ahora dejo el coche aparcado en el parking, imagínate que soy muy despistado y lo dejo con las llaves puestas. Si yo voy ahora y veo a uno husmeando, ¿qué puedo pensar? ¿Quién me lo quiere robar? Llamo a las fuerzas de seguridad del Estado, le doy un collejón, ojo con lo que hacemos. Yo cuando veo una puerta abierta de un domicilio no se me ocurre entrar. Ojo que estas son puertas abiertas y entramos en unos entornos delicados. Ojo que es delito. Y lo digo yo cuando hace ya treinta y tantos años y tengo por aquí algún compañero de universidad, lo que más nos gustaba en aquella época, en un PDP-11, era ver hasta dónde podíamos llegar. Y solo teníamos curiosidad. Ojo con la curiosidad que mató al gato. Bueno, el tema de descubrir las vulnerabilidades es un tema interesante, pero, ojo, hay que hacerlo desde el punto de vista del bien y vendérselo a Microsoft y no a otros. Y otros pueden estar los estados. Ojo, que pueden estar ahí los estados. Y bueno, están, no pueden estar. Van a estar. Bueno, ya hemos estado viendo que el tema de la ciberseguridad demanda a muchos profesionales. Podemos hablar en ese otro debate que está también muy de moda, sobre si están bien remunerados o no. ¿Qué profesional está bien remunerado? Te podría decir, y es una pregunta genérica. Bueno, el nivel, esto según la Unión Europea está creciendo un 13% anual. Con lo cual, los que estáis estudiando en este grado, que creo que es la única, grado de ciberseguridad, o doble grado, creo que es la única universidad que lo tiene, ¿vale? Pues, enhorabuena, creo que habéis elegido bien. Aunque hasta ahora la ciberseguridad se estudiaba siendo hacker, ¿vale? Con pasión. De hecho, los que son hackers es que trabajan 7x24, están todo el día estudiando, todo el día buscando, ¿vale? Son grandes profesionales por eso. Y esa pasión es la que hace ser un brillante, un excelente profesional. Hablamos de que en Europa podemos, según he estado viendo estadísticas, se necesitan un millón de profesionales ahora mismo, ¿vale? También, yo soy experto en ciberseguridad, no la parte más tecnológica, sino la parte más de consultoría, pero lo que sí soy de profesión, soy auditor informático. Es otra profesión donde tienes que conocer la ciberseguridad y otras muchas series de cosas y verificar que las cosas se hacen bien para que no pasen cosas como estas, porque el tema de la ingeniería social tiene que ver mucho, pues lo ha dicho DIPAD muy claramente, si eres hombre o mujer, qué cosas te afectan, qué cosas te gustan, tú das mucha información, ¿vale? Entonces, el tema de los auditores, nosotros desde ISACA tenemos unas certificaciones donde, después de que pueden complementar este tipo de formación que tenéis en la universidad o que cogeis por vuestra cuenta y que está en nuestra web y no voy a avanzar mucho más en esta línea. Si vamos a las bitácoras de INCIBE, a ver dónde la tengo, los datos que nos ponen es que prácticamente un 4% solo de los ataques tienen que ver con los ataques más de jactivistas o ataques desde organismos más oficiales, llámese naciones o demás, pero estaríamos hablando de que casi el 80% son de ataques tipo lo que hemos visto ahora de phishing o incluso un spaceware o ya incluso de razonware, ¿vale? ¿Veis? El tipo de ataques tiene que ver mucho con la ingeniería social, ¿vale? Y con el tema de estar más atento. Y, como hemos visto, cualquiera puede caer, no solo si te cambian una I según uno, por una L o cualquier otra cosa donde un poco la agudeza visual puede ir en contra. INCIBE, el año pasado, comentaba que hubo más de 120.000 ataques de seguridad en España. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues aquí lo que necesitamos es que, igual que todo el mundo sabe determinadas cosas que nos han inculcado nuestros padres desde, no sé, cuando salimos a la calle de la gente que tiene mal aspecto o los problemas propios asociados a la circulación de los vehículos, el tema de la ciberseguridad o el tema de la seguridad lógica, como a veces también la llamo, es un tema de educación desde los primeros momentos. Es un tema de saber que tenemos una serie de riesgos y de saber convivir con ellos. Con lo cual, para mí lo más importante es que conozcamos que existen los riesgos. Porque todos trabajamos basándonos en gestión de riesgos, como hacía el amigo este que tiró el PC a la basura, todavía le dice oye, me es rentable, por un lado me piden 500 y por otro uno nuevo por 400 me sale a cuenta. Con lo cual, es un tema de gestionar los riesgos, pero hay que conocer lo que es la ciberseguridad. Entonces, el tema de la ciberseguridad es un tema más de formación, por un lado, formación a distintos niveles y sobre todo de concienciación. Entonces, para mí lo más importante que tenemos que estar hablando es los retos es en concienciar a la gente. Este tipo de charlas os conciencia de lo vulnerables que podemos llegar a ser, de toda la información que tenemos, que le está expuesta y con determinados datos recogidos de distintas fuentes podemos saber mucho de las personas. Entonces, para mí, lo que se necesita, además de buenos profesionales que realiza la universidad, es el tema de la concienciación. Concienciación a nuestros empleados, concienciación a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos. es un problema muchas veces casi todos los problemas que tenemos vienen asociados por una falta de comunicación o porque tenemos que mejorar. Entonces, además de todas estas formaciones técnicas, la concienciación, quedarnos claro que existen muchos problemas en Internet, que Internet es muy, podemos asimilarlo al mundo real, hay mucha gente buena, pero también hay algunos malos y otros malísimos, y entonces nos tenemos que preparar más en comunicar mejor, en concienciar y algo así podríamos decir mejorar esas destrezas. Yo creo que esos son los retos por donde tenemos que ir, mejorar la comunicación y las destrezas. La parte técnica creo que lo estamos haciendo bien, se podrá mejorar, pero yo iría en esa línea. Muchas gracias, Ricardo. Nos lleva a nuestro siguiente invitado, Santiago de la Fuente, que Santiago vive en las trincheras, ve lo que están haciendo las demás empresas, cómo están intentando concienciar a su gente, defenderse lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Entonces, pues, mira, mi pregunta es muy fácil, es cuál es la realidad de la seguridad en las organizaciones de forma general y qué es lo que realmente nos encontramos cuando analizamos a la seguridad de las organizaciones. Muchas gracias en primer lugar a la UFV y a la IAPP por invitarnos a estos eventos que son muy buenos para todo el mundo en general. Y un poco, contestando a tu pregunta, bueno, las trincheras, parece que vamos a la guerra. No, al final, cuando nos cogen, aquí hay también gente que se diga a consultoría, igual que Isaac, hay consultores, auditores, etcétera, en cada uno de los momentos te pones una gorra como consultor para darles consejos para ver cómo están, etcétera, y el auditor ya te pones para pedir evidencia así que realmente te lo demuestren. Pero sí que lo que vemos al final es que, bueno, las empresas y los usuarios cada vez están más concienciados en temas de seguridad, en temas de que existen riesgos relacionados con las nuevas tecnologías, que la tecnología avanza muy deprisa. Esto puede llevar a algún problema porque las empresas quieren tener esa sensación de seguridad, quieren ver cómo están a nivel de seguridad, pero también quieren un poco ocultar sus miserias en algunos casos. Entonces, depende también hasta qué nivel y hasta qué punto puedes profundizar en cada una de las organizaciones. Te encuentras casos, vamos a lo que es esto que me ha preguntado, de la vida real, que es la vida real y todos lo habremos vivido. Tú quieres ponerte, quieres poner medidas de seguridad, quieres estar seguro, dime cómo estoy y después cuando llegas a la realidad y empiezas a pedirles cuéntame cómo estás, cuéntame qué estás haciendo. Bueno, pues yo tengo y me hemos metido, mira, estamos ahora con un cambio de transformación digital, estamos poniendo medidas, estamos metiendo, hemos comprado un firewall de última generación, hemos puesto un UTM, hemos puesto un doble capa de firewall, hemos puesto un SIE, un gerorador de eventos. No, esto está muy bien, o sea, empiezas a decir, claro, tú, empiezas a decir lo que hay. Cuando empiezas a profundizar un poco más, ¿qué es lo que pasa? Yo pongo medidas, pero si después no tengo quien las gestione, quien las opera, quien las vigila, pues es igual que si tú tienes que proteger tu casa, pones tres muros, pero no tienes nada de vigilando y mientras que tú estás durmiendo a la siesta, te están haciendo un oscuro por debajo. Entonces, falta muchas veces capacidad, falta muchas veces que cuando estás haciendo las consultorías o eso, intentar ayudar a las empresas, a las organizaciones, falta esa, a lo mejor, esa falta, no falta de confianza, sino que parece que les estás examinando o parece que les vas a sacar pegas que de ahí se pueden derivar acciones contra profesionales de la organización que no estén haciendo bien su trabajo y no es cuestión de juzgarlo, es que si quieres saber cómo estás, de verdad, tendrás que contar la realidad de la situación, entonces, eso te lo encuentras muchas veces, te encuentras que en muchas ocasiones se sobrevaloran las amenazas que pueden llegar a ocurrir y entonces tú quieres poner muchas medidas que al final lo que te estás haciendo es que no las puedes gestionar, te están suponiendo un dinero y un retorno de inversión que no vas a conseguir porque no lo vas a gestionar bien y que te puede llevar a errores, abrirte nuevos vectores de ataque y nuevas vulnerabilidades que antes no tenías, ¿vale? Después, ¿qué pasa? Que, bueno, te da una falsa sensación de seguridad, yo tengo muchas cosas puestas, qué bien estoy, ¿no? Y realmente lo que estás haciendo es justo lo contrario, esa falta de, o esa sensación de falsa seguridad también tenemos un problema, hemos estado hablando antes con el RGPD, el nuevo reglamento, hay uno de los conceptos que se pusieron y uno de los términos como el de la responsabilidad proactiva, la contability y términos de estos como también el tema del privacy by design, privacy by default, security by design, security by default, o sea, o es otra de las cosas, enlazando con lo que se ha dicho y lo que tenemos casi toda la gente que nos diera esa seguridad es el tema de la formación, la concienciación, etcétera. Por mucho que lo digamos, no nos cansaremos de repetirlo, pero no es solamente una formación, una concienciación que se dé en la organización y se deje, es decir, que es una cosa que se repita, porque a ti te dice una cosa ahora y mañana se te olvida. Cuando pasó el tema de que robaron todos los usuarios las cuentas de Facebook, no sé qué, un alarma social o macho de 80 millones de cuentas, etcétera, al cabo del tiempo nadie se acordaba, ¿eh? ¿Hasta qué punto eres tú capaz o eres consciente de que si te han robado algo qué consecuencias tienes? Eso ya es el nivel de riesgo que cada uno queramos aceptar, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Entonces, las empresas, muchas tienen que llegar y determinar cuál es el grado de amenaza o el modelo de amenaza que quieren tener en su organización. O sea, ¿qué quiero proteger? ¿De quién lo quiero proteger? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Entonces, cuando hacemos los análisis de riesgos es eso. Primero tienes que decir cuál es el nivel de riesgo aceptable de la organización. A partir de ahí tomarás medidas, pondrás tus medidas, pondrás... Pero es la propia organización. Es muy fundamental el apoyo de la alta dirección, la implicación de la alta dirección y que estés respaldado por ellos. Después, el tema de la concienciación y la formación. Al final, somos repetitivos, somos seres humanos. Entonces, entre el 80 y el 90% de los ataques y las amenazas y de los casos que pasan son por fallos humanos. Y eso es así. Y después, por otro lado, al final hay estudios que te dicen que más o menos el 35 o el 40% de las organizaciones de las empresas tienen estrategias de ciberseguridad. Seguridad y ciberseguridad. Pero tan solo alrededor del 40% de estas empresas está conforme con esa estrategia. O sea, yo pongo algo en la mesa, yo lo hago, pero yo no estoy totalmente de acuerdo, totalmente conforme con lo que estoy haciendo porque sé que estoy haciendo algo que no está bien hecho. O a lo mejor puede ser por prisas, puede ser porque aquí muchas veces vamos a matar caballo. y es porque para acceder a ciertas ofertas, a ciertos pliegos, a ciertas cosas, tengo que tener un sello que me diga que tengo que tener una ISO 27001. Tengo que tener el sello que tengo el sistema de gestión de seguridad, una ISO 27001, una ISO 20000, tengo que cumplir con el esquema nacional de seguridad, tengo que cumplir con lo que sea, con el NIS, con etcétera. Entonces, si ya que hago el esfuerzo ese de tener que amoldarme y tener que poner, implantar una serie, unas normativas, cumplir con un marco regulatorio, etcétera, con el reglamento de protección de datos, etcétera, si ya que lo estoy haciendo ¿por qué no lo voy a hacer bien? Por lo menos que me sirva de algo, no solamente por tener un sello, sino que ya que lo estoy haciendo que lo haga bien. Bueno, después podemos seguir hablando de lo que quieras y me preguntas de lo que sea, pero al final es que cuando vamos a las organizaciones hay que ser consciente de que si le abres las puertas para hacer algo, para que me digan cómo estoy a nivel de seguridad, que te las abran de verdad. No se trata de juzgar a nadie ni de ponerle una etiqueta que bien lo haces, que mal lo haces o que no, porque van a salir cosas en la mesa que a lo mejor no le gustan a la gente o a lo mejor sí. A lo mejor sale que no gestiones las cosas, no se gestionan las cosas, pero no es porque sea culpa tuya, a lo mejor porque no tienes personal, a lo mejor es que hay que pedir personal, a lo mejor porque los sistemas son obsoletos o has comprado cosas que no las puedes gestionar, pues habrá que hacer algo, hay que dar formación, lo que sea, pero te lo tienen que dejar hacer. Entonces, bueno, ahí vamos, ahí estamos, intentando ayudarles. Intentando. Pues muchas, muchas gracias, Santiago. Jesús, tú, ¿está funcionando? Sí. Tu enfoque es más hacia la industria, pleno y el riesgo operativo dentro de la industria. Con todo el tema de Internet of Things, IoT, el tema de ciberseguridad cambia de un nivel dramático. entonces, lo que me gustaría preguntarte es que las empresas aquí en España son conscientes realmente del nivel de riesgo que implica todo esto y también si están educando adecuadamente a sus empleados sobre básicamente las actualidades del tiberseguridad. Bueno, pues buenos días, lo primero, y agradecer tanto a la universidad como a la International Association of Privacy Professionals que nos hayan invitado para participar en esta mesa. También muy particularmente a ti, Robert, por la gestión y la preparación de la mesa y, por supuesto, un placer estar aquí compartiendo tribuna con primeros espadas. Bueno, para responder a esa pregunta, Robert, me gustaría hablar un poquito de lo que es SCSI y de lo que nos ocupamos para entender exactamente dónde están los riesgos. Nosotros en SCSI como grupo europeo de la ciberseguridad damos servicio a nivel de consultoría a empresas a todas las latitudes prácticamente de Europa. Esto nos convierte en un observatorio si me permitís la expresión privilegiado para poder concluir o para poder analizar el estado de la ciberseguridad de diferentes empresas en función del país en el que se encuentran. Podríamos decir que las particularidades de España con respecto a otros países en los que trabajamos aquí en Europa es que la mayor parte de empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Esto no quiere decir que en el resto de países en los que trabajamos no exista la pyme, también existe y también trabajamos con ella, pero el tejido industrial está compuesto o se nutre principalmente de empresas de mayor tamaño. Esto, que es ya significativo por su calidad, a nivel de la ciberseguridad tiene también una aplicación bastante concreta y es que efectivamente cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas seguramente seguramente la aportación o los presupuestos que puedan dedicar a determinados temas son limitados. Como todo, al final las luchas de los presupuestos son encarnizadas a final de año por tratar de obtener una mayor cantidad al año siguiente. Y en este caso la ciberseguridad es uno de los temas en los que nosotros tratamos de apoyar a los responsables de toma de decisión para realmente que pesen en la mesa de la toma de decisión con el peso que corresponde. No siempre es posible porque finalmente como comentaba es algo complejo cuando se tiene que decidir una partida presupuestaria para toda una organización pero tratamos de que esto sea así. En cualquier caso mi reflexión al respecto tratando de responder a la pregunta Robert es que muy pocas organizaciones a día de hoy son conscientes realmente de su nivel de ciberseguridad real. Y quiero matizar esto porque seguramente si les preguntamos a todas las organizaciones acerca de si son conscientes de los riesgos o de la importancia que puede cobrar la ciberseguridad para sus organizaciones pues respondan que sí evidentemente como no. Pero yo también voy a tratar de interactuar un poco con el público y vamos a hacer un pequeño experimento social porque al final las organizaciones están formadas por personas personas como las que estamos hoy aquí y me voy a salir directamente de la tangente y voy a preguntar por el cambio climático. Seguramente si yo preguntara aquí si todos estamos concienciados por la importancia del cambio climático la mayor parte responde a que sí podéis levantar la mano los que consideráis que es importante colaborar con el cambio climático la inmensa mayoría ¿no? ¿quién no va a verlo de esta manera? Sin embargo si pregunto ¿cuántos de vosotros sois usuarios habituales de vehículos a combustión? al final encontramos en nuestros discursos llegados momentos en los que hay determinadas contradicciones en el caso de la ciberseguridad también es así muchas organizaciones no son realmente conscientes del peligro o del riesgo al que están sometidas mientras no realizan una auditoría o un estudio fino de realmente como está su ciberseguridad porque lo más fácil es que las empresas respondan como si estamos nosotros como tú comentabas Robert en las trincheras día a día comprobando que sí nos responden que son conscientes pero claro cuando presentas encima de la mesa un informe con las vulnerabilidades a las que está expuesta la organización tanto técnicas como organizativas muchas empresas incluso entran en modo pánico oye y toma todo el presupuesto que necesitas pero esto hay que corregirlo entonces sí es cuando mágicamente se liberan los presupuestos que parece que antes no se podían liberar esto es algo muy importante el tema de la concienciación como también ha comentado Ricardo al principio porque es la base de todo la concienciación es clave porque es cultura yo a este nivel diferenciaría entre lo que es la concienciación y la formación porque la formación son al final una serie de habilidades de capacitaciones que las personas pueden llegar a tener para acometer una determinada tarea por supuesto que hay formaciones en seguridad en ciberseguridad en resiliencia en muchos ámbitos de este terreno que son muy interesantes pero la clave está en la concienciación e insisto porque es cultura porque implica un cambio cultural de todas las personas de igual manera que cuando somos pequeñitos y nuestros padres nos enseñan a cruzar la calle por el paso de cebra a esperar a los semáforos tendríamos que empezar a hablar en los mismos términos a nuestros hijos para que el día de mañana ellos puedan entender claramente la realidad que entallan esos riesgos y Máxime teniendo en cuenta la velocidad con la que se están moviendo las nuevas tecnologías el atractivo que supone para mucha gente el acceder a servicios y a funcionalidades prácticamente inaccesibles en el tiempo porque tecnológicamente no eran posibles pero claro el uso de esa tecnología también conlleva esa responsabilidad y la concienciación en este caso es clave finalmente respondiendo también Robert al tema de los empleados bueno es que me viene muy a colación al respecto de lo que de lo que estaba comentando porque da igual el sector en el que nos encontremos da igual que sea más más TIC o de infraestructuras de la tecnología tradicional como que sea del ámbito del OT de Operational Technologies sistemas SCADA industriales PDC al final el tema de la cultura de la concienciación es el mismo sí que es cierto que los sistemas tradicionalmente IT viajan con una inercia histórica de mayor protección de los sistemas frente a los sistemas SCADA que históricamente han sido sistemas más aislados menos expuestos a las vulnerabilidades típicamente porque las barreras físicas para poder acceder a ellos tenían o facilitaban esa protección básicamente como el gran muro de Juego de Tronos no venían los caminantes blancos porque estábamos protegidos por el gran muro pero en la medida en la que empezamos a conectar toda esa tecnología SCADA IOT al mundo de internet y a la conexión con los ERPs y todo esto al final estamos de alguna manera abriendo brechas en ese gran muro y estamos accediendo a sistemas que históricamente han estado muy poquito protegidos entonces pese a que la necesidad sigue siendo la misma pero sí que es cierto que el nivel de concienciación es mucho más importante elevarlo rápidamente acelerarlo en el mundo SCADA industrial que en el mundo IT y finalmente por concluir esta primera parte de mi intervención comentar o volver sobre el inicio decíamos que las empresas están formadas por personas y efectivamente esas personas al final se van a sus casas y esas casas pues de igual manera tienen dispositivos electrónicos dispositivos que se conectan a internet luego si somos capaces de crear esa cultura de la ciberseguridad de abordar juntos esa transformación digital para la que muchas empresas de consultoría estamos ahí para apoyar será mucho más sencillo que las personas cuando lleguen a su casa no se cambien la gorra no cambien la gorra decir vale ya estoy en casa me relajo no porque como eso lo habrán interiorizado lo habrán adquirido como un hábito propio sabrán comportarse de igual manera responsable y de igual manera evangelizar en sus hogares pues a sus familiares a sus hijos y a todas sus personas cercanas al final somos los principales embajadores de la ciberseguridad nosotros mismos muchas gracias Jesús a ver don Mario cuéntanos qué tal vamos qué tal vamos qué tal veis la realidad desde el punto de vista del campus del UFV y qué tal vamos bueno buenos días lo primero muchas gracias por invitarme a esta mesa de profesionales estoy encantadísimo de estar al lado de estos monstruos de la ciberseguridad y bueno nosotros sobre todo bueno yo vengo a hablar sobre todo de una palabra que no se ha nombrado aquí para nada que es concienciación creo que es uno de los primeros fundamentales de la ciberseguridad la concienciación a todos los niveles y también tenemos que desterrar la idea por ejemplo de que la ciberseguridad es cuestión de los informáticos que hay un grupo de personas por ahí lleno de aparatos que muy sofisticados y que están todo el día mirando números y pantallas y gracias a eso estamos protegidos entonces aquí la universidad por ejemplo meternos en el tema de la ciberseguridad hemos tenido digamos que cambiar organizacionalmente la universidad ya que hay que implicar al gobierno de la universidad en todas estas materias para que haya temas presupuestales disponibles para que haya decisiones algunas veces complicadas o chocantes o impactantes sobre los usuarios finales y en ello estamos el nivel de ciberseguridad yo soy una persona que pienso y creo que lo piensa mucha gente no existe la seguridad 100% y por lo tanto siempre vamos a estar expuestos pero yo creo que estamos en un nivel adecuado y además estamos colaborando por ejemplo con SCASI en esta segunda parte en temas técnicos y bueno sobre todo yo quería hacer hincapié en la parte de la concienciación yo vivo aquí ya muchos años y he ido viendo el recorrido que hemos tenido con la famosa ingeniería social que va muy asociada a esta concienciación de que al principio recibíamos correos prácticamente en su agili pues por ejemplo cuenta tuya caduca puede aquí pincha y había gente que pinchaba en el enlace y ahora hoy en día estamos recibiendo correos muy dirigidos con nuestro logotipo con formularios muy bien diseñados perfectamente en castellano incluso con algún disclaimer de la UFV diciendo que necesitan nuestra contraseña por algún motivo X y seguimos cayendo entonces eso es digamos lo más importante de la concienciación tenemos que llegar ya a un nivel de conseguir detectar este tipo de ataques diarios y como usuarios de los sistemas de información saber que esto es un correo basura o de timo o chantaje y directamente tirarlo a la basura no dudar en ello y uno de nuestros retos precisamente en la universidad es inculcar esa concienciación que tal como somos aquí en la UFV queremos buscar una forma muy dinámica de hacer esa concienciación y a varios niveles porque evidentemente tenemos alumnos tenemos profesores tenemos empleados tenemos directivos y tenemos que llegar a todos los lugares porque al final la brecha de seguridad puede estar en cualquier lugar Bueno me gustaría preguntar con cierta rapidez a cada uno un tema más antes de cerrar que es aquí tenemos varios listos del grado de gestión de la ciberseguridad ¿cómo veis sus futuros? ¿cuáles son los retos claves para ellos? Bueno futuro tienen mucho futuro no van a tardar en encontrar empleo sin duda y bueno quizás el tema de la remuneración que todos le damos importancia pero el otro día leía una persona que seguía en tuit Deepak ya te sigo dice más importante que tener un buen salario y demás es tener un buen jefe trabajar en un buen entorno donde en realidad te amplíes tus conocimientos amplíes tus posibilidades donde te den esa capacidad de trabajar de aprender incluso de liderazgo y un poco en la línea de lo que estábamos hablando sobre el tema que hemos apuntado antes el tema de la inversión en infraestructura eso está muy bien pero lo ha comentado aquí Santi es si la gestión no tengo nada esto es como tener una buena puerta acorazada y dejar la llave puesta ¿vale? lo hemos visto antes con un usuario password de origen es dejar la llave puesta ¿vale? entonces yo creo que creo que tienen un buen futuro y hay que encontrar esa empresa donde les ayuden a desarrollarse profesionalmente y también como personas no lo olvidemos gracias Santi pues yo voy en la misma línea en la misma línea que Ricardo yo creo que el trabajo no les va a falta hay muchas vertientes por las que pueden tirar puede ser más más el tema más técnico más consultoría más tal sí que es verdad que la parte de la parte de consultoría da mucho juego porque ves muchas ves muchas cosas te tiene que gustar también te tiene que gustar porque bueno te tiene que gustar si te dedicas más a la parte técnica o no pero ves de verdad la realidad de lo que está pasando y es verdad que cuando llegas a las organizaciones te sorprende todavía muchas cosas esto del usuario password por defecto o sea no es que te pase aquí es que la realidad muchas veces supera la ficción porque usuario pargos por defectos usuarios administradores que no se han cambiado usuarios administradores gente que se va de la organización y cuando pasa no sé cuánto tiempo todavía siguen estando los usuarios que se han llevado el tema del no hemos hablado de temas de fuga de información ni nada pero eso está en la orden del día también o sea hasta dónde estás dispuesto a llegar por proteger tu organización a estar ya vamos hablando de lo que hemos hablado antes de los niveles de riesgo cuando hacemos las consultorías etcétera que es lo que te dejan el nivel de la implicación de la alta dirección esa formación y esa concienciación sobre todo la parte de concienciación a todos los niveles tanto la alta dirección como de los usuarios o de los alumnos en este caso etcétera pero tiene que ser a todos los niveles porque si no al final falla entonces temas del tema de la ciberseguridad o tema de la seguridad o tema de la ciberseguridad que le ponemos la coletilla siempre del ciber no creo que haya ningún problema a estas alturas y con lo que está las cifras que están dando que se van a citar no sé cuántos cientos de miles o ya se hablan de millones de usuarios y profesionales de la privacidad o sea de la privacidad de la seguridad etcétera pues yo creo que en cualquiera de los ámbitos de la seguridad tanto técnica como consultoría normativa etcétera no va a haber ningún problema es verdad que cuando hacemos también las cortas de consultorías auditorías y tal la seguridad es una cosa que también está muy de moda esto del tema de la seguridad 360 pues lo mismo no hay que solamente ver cuando te dicen oye dime cómo estoy y dices vale pero cómo estás a nivel de qué tema de consultoría regulatorio contractual etcétera analízame la seguridad de mis redes cómo estoy a nivel de arquitectura se nos olvida muchas veces eso de yo tengo aquí mis sistemas y no tengo una segregación de las redes no he hecho no sé qué y tengo 27 firewall que no se gestione etcétera la parte el complemento normativo y regulatorio la parte de arquitectura de las redes cómo están mis sistemas hasta dónde están segurizados otra de las redes otra de las de las vertientes toma el tema de arquitectura de seguridad todo el tema de hacking otra idea dime cómo estoy ahora mira a ver qué vulnerabilidades qué vulnerabilidades tengo cómo estoy si tengo los parches si no tengo los parches aquí nos olvidamos ponemos mucha seguridad después ahí sale en gestión de vulnerabilidades ¿es crítico? no ¿cómo es de crítico? las altas que me han dicho qué tal no me voy a esperar no sé cuánto tiempo a ver si alguien lo ha entre reglantes a ver si tiene problemas de todas formas todo eso que ha pasado va pasando el tiempo y lo voy dejando entonces se va acumulando nadie lo mira nadie lo gestiona y se queda por un lado la consultoría la normativa tema regulatorio tema de arquitectura de seguridad tema de hacking o sea tienes muchas vertientes las que puedes ir y puedes dedicarte pero nos tenemos que centrar mucho también en la parte de la gestión de cómo se gestiona que está bien gestionado hasta dónde estoy dispuesto a llegar dónde está mi nivel de riesgo aceptable qué cosas voy a hacer pues en temas presupuestarios o temas porque por las circunstancias del mercado de la economía de la situación del país hay muchos temas que influyen cuando hacemos ese análisis de contexto de la organización al principio es lo que te va a influir y lo que tienes que ver quiénes son tus stakeholders tus personal tienes que ver todas las vertientes y analizarlo en función de eso tomar decisiones todo ese juego de cosas que te da el tema de ciberseguridad o tema de seguridad en cualquiera de los ámbitos yo creo que a futuro en un futuro cercano no creo que haya ningún problema animaros a que sigáis que trabajan Jesús y Mario ¿cuánto tiempo tengo? vale ok una pregunta rápida hemos oído mucho este mañana sobre privacidad reglamento leyes con la velocidad con que va cambiando la tecnología con ese crecimiento exponencial que tiene ¿qué es la realidad de la eficacia de regulación hoy en día o mañana? yo voy a voy a enlazar esta pregunta con una coletilla al respecto del tema que venimos cerrando lo primero decirles a todos aquellos que estén interesados en este sector que el futuro es vuestro absolutamente precisamente por lo que tú estás comentando Robert porque no sólo es tal el reto al que nos estamos enfrentando hoy sino al que nos vamos a enfrentar dentro de los próximos diez años la revolución a nivel tecnológico que vamos a vivir en los próximos diez años nos va a llevar a que la demanda de profesionales en este sector se multiplique muchísimo más de lo que a día de hoy es demandado retos como cuáles retos como la interconexión cada vez más de los propios dispositivos personales ahora mismo ya empezamos a tener dispositivos que se hablan entre ellos pero es que esto va a aumentar van a disminuir de tamaño llegará el momento en el que los tendremos también implantados o ya los tenemos implantados incluso como comentaba Deepak por el caso de los marcapasos lo vamos a vivir también con el coche conectado y autónomo que va a llegar al final son tales los retos a los que nos vamos a enfrentar que esta demanda va a existir y enlazo con la pregunta que me estabas planteando Robert porque efectivamente es tal la velocidad con la que está evolucionando la tecnología que la reglamentación y la regulación y la ley no puede seguir esa misma velocidad de hecho muy raramente han conseguido igualarse normalmente la tecnología siempre ha estado por delante y siempre la regulación y la legislación por detrás y el reto al que nos enfrentamos es muy grande porque de hecho con la legislación actual de protección de datos estamos cubriendo ya un punto importante pero queda mucho más por hacer mucho más por hacer en el sentido en el que mucha gente todavía no es consciente y vuelvo a la coletilla de la de la concienciación de cuál es el impacto de compartir información entre ellos yo no sé si aquí los presentes conoceréis la web de la oficina de seguridad del internauta es un recurso gratuito que depende de de INCIBE donde publican cantidad de contenidos para poder en fin ayudar a la gente en ese trabajo de la concienciación he estado revisando esta mañana había por ahí un un recurso muy chulo que publicaron a finales del año pasado que se titulaba lo que han pedido los ciberdelincuentes a los reyes magos por ejemplo aquí lo que es es una infografía muy chula y aparece por ejemplo lo que cuesta encontrar ya no solo en el mercado B sino en el mercado A datos como fotos vídeos cuentas de correo documentación de identidad por ejemplo para que os hagáis una idea ya datos de cuentas bancarias y ya en función del saldo que dispongan pues a partir de 30 euros y en aquellos países fuera del ámbito de protección europeo estas cosas siguen siguen comprándose y vendiéndose es decir se siguen comerciando con total impunidad entonces al final la legislación en la medida en la que como ciudadanos europeos a día de hoy pues tenemos ese marco del reglamento de protección general de protección de datos que nos ampara es cierto pero de nada sirve uno si los usuarios no estamos concienciados de cuáles son nuestros derechos y los exigimos de esta manera y dos si las empresas no terminan de ponerse al día con ello luego el reto es importante podríamos seguir hablando incluso más allá de la protección de datos personales o privados de la regulación en otros ámbitos como puedan ser por ejemplo las infraestructuras críticas que es un poco el que más conocemos simplemente por dar una nota muy rápida en Francia para poder operar dentro de las infraestructuras críticas las empresas que se dedican por ejemplo a la auditoría de sistemas de información necesitan tener una habilitación que otorga que concede la NSA francesa la ANSI sin la cual tú no puedes auditar pues a lo mejor una infraestructura crítica como sea un aeropuerto una central nuclear infraestructuras de transportes etc eso que estamos viendo en Francia y en Europa cada vez más lo vamos a empezar a ver ya también en España vamos un poquito con retraso pero ya se está trabajando para que existe de igual manera una regulación que permita que solo aquellas empresas que tengan esa habilitación trabajen en entornos tan críticos como estos en fin se está trabajando pero siempre hay que apuntar a objetivos ambiciosos muchas gracias un última palabra de Mario gracias Robert bueno lo primero decir que futuro lo tenéis completamente todo porque va a haber yo creo que va a haber demanda de profesionales ya mismo la hay y la va a haber más a futuro porque realmente la ciberseguridad junto con la privacidad de los datos como se ha dicho esta mañana están unidas entonces prácticamente hoy en día todo proyecto que tenga algún tipo de implicación tecnológica va a necesitar de algún tipo de profesional de la ciberseguridad entonces habrá muchas ramas de especialización pero yo creo que es una digamos un futuro bastante prometedor lo que es la ciberseguridad respecto a la aplicación normativa y reguladora y legislativa es lo que se ha dicho esta mañana hay distintas velocidades la tecnología va a la velocidad que va y que va muy rápido y que cambia constantemente y los temas legislativos y leyes como al final son negociaciones entre gobiernos países etcétera va muy lenta entonces siempre va a ir por detrás de la tecnología y bueno este nuevo marco de regulación que ha salido o la nueva ley de protección de datos yo creo que va en el buen camino va a ayudar más a los usuarios yo creo que a las propias empresas pero como os he dicho hay bastante indefinición de cómo poder tratar esos datos o qué poder hacer pero es cierto que es una ley que se sacó para proteger a los usuarios y yo creo que va en el buen camino pero es muy fácil que quede obsoleta o que se empiecen a encontrar lagunas en esa en esa legislación que la tecnología ya habrá digamos sobrepasado y estará en otra cosa muchas gracias pues pasamos al siguiente ponente para clausura ¿no? aplausos aplausos